Muchas gracias queridos compatriotas, muy contento de seguir avanzando proyectos que estaban esperándose por décadas, como lo dijo Evelyn, estos proyectos eran los que los primeros moradores de Cerro Camote, Niedería, Chosica y Guanochirí esperaban. Cuando llegaron a Lima, como le dije una vez, llegaron pero ya los valles del Rima, del Chivión, ya estaban ocupados, todavía hay que llegar a las zonas periféricas rurales o a los cerros y ir poblando los cerros porque en el interior del país los cerros que antes estaban poblados por falta de presencia del Estado se comenzaban a despoblar, es decir, no habían oportunidades que construyeron el interior de la patria y por eso es que hoy día Lima alberga un tercio de la población nacional, más de 10 millones de peruanos y peruanas están viviendo en Lima y los otros dos tercios están distribuidos en las otras partes de la costa como es Piura, Trujillo, Arequipa, Chiclayo y tantas otras capitales de región y solamente un tercio o un 40% de la población está entre selva y la zona altoandina porque la zona altoandina se convirtió en zona de extracción minera y la zona amazónica que es el 60% del territorio nacional sencillamente no generaba las condiciones de vida porque para el Estado era muy difícil llegar a la Amazonía. El Estado normalmente no ha querido tener presencia en la sierra y en la selva y se ha circunscrito en la costa, pero en la costa se concentró el 60% de la población, entonces el problema que debiera ser básico se convierte en un problema estratégico, el agua. ¿Cómo hacemos para llegar con agua y desagüe a Lima y cubrir el millón de personas que todavía no tienen acceso al agua? ¿Cómo hacemos en cada región del país para llegar con el agua a los asentamientos humanos, a las zonas periféricas? Hoy día todas las regiones del país tienen problemas de saneamiento. Hoy día si ustedes van a Huamanga, si ustedes van a Ica, si ustedes van a Chiclayo encontrarán que hay una concentración poblacional alrededor de la zona urbana, porque hoy día el Perú está cambiando y el Perú tiene más valor. Entonces esas tierras que antes eran tierras de nadie, hoy día se visten de verde porque hay agricultura o se llenan de asentamientos humanos porque hay familias que también quieren oportunidad, más que para ellos para nuestros hijos. Entonces es una obligación del Estado peruano construir oportunidades. El agua y el desagüe es una parte del componente que nos permite construir oportunidad. Las carreteras es otra parte, la red dorsal de fibra óptica, la educación de calidad, los colegios. Son partes que se van engarzando, se van uniendo y construyen una oportunidad distinta a la que había o a la que no había hace 10 o 20 años. Un centro médico de calidad también es parte de esta tarea. Es por esto que nosotros como gobierno nacionalista nos pusimos la tarea de comenzar a construir oportunidades como parte de la transformación de la patria y como parte de lo que es la transformación de cada uno de nosotros, de cada familia. Y como familia hemos venido trabajando indesmayablemente, trabajando para los más pobres, porque el agua y el desagüe no es un problema que afecta a distritos pudientes como San Isidro, Miraflores. El agua y desagüe es un problema que afecta a Lurigancho-Chocica y a otros distritos más que tenemos, Guarochirí, provincia, que afectan a las zonas de Lima. Pero que si ustedes no supieran que esto es Lima, pensarían que este es el interior del país. Porque para llegar también hay que pasar por una serie de carreteras con baches. Para llegar también hay las mismas necesidades que en las provincias del interior. Es por esto que nosotros estamos construyendo un gobierno en el cual le hemos puesto, como he dicho, botas y su pantalón de faena al Estado. Y no solamente lo trabajamos en Lima, sino que vamos al interior del país, de donde vienen sus orígenes, de donde están tus abuelos, de donde está su familia. Ahí estamos llegando nosotros, con las carreteras que requiere el país. Y lo hacemos con amor. Lo hacemos con amor porque creemos en una gran transformación. Porque creemos que el agua es una revolución indesmayable y pendiente. Es una tarea que tenemos que seguir avanzando. Es por esto que de los ocho proyectos de agua y desagüe, que nos permitirán en un futuro, que nos permitirán en un futuro darle el 100% de cobertura al INI Callao. Vamos a dejar en ejecución 5. Estamos inaugurando algunos y otros ya lo dejamos con el presupuesto certificado. Para que el INI Callao tenga la tranquilidad, la esperanza de que en este gobierno hemos hecho lo que se debió haber hecho hace más de 20 años. Y no se hizo. Porque hace más de 20 años se creía que a los pobres los podemos invisibilizar. Que a los pobres los podemos poner detrás de la puerta, debajo de la alfombra. Y decirle al mundo entero que somos un país moderno y que no hay pobreza. Hoy día existe todavía la pobreza. No podemos invisibilizarla. Si queremos ir a cualquier sitio fuera de Lima, ahora encontraremos la pobreza. Es por eso que si bien el Perú ha dejado de ser un país pobre, ha dejado de ser un país pobre en promedio, pero en la realidad todavía hay 6 millones de peruanos que están en la pobreza. Y uno no come promedios, uno come, la gente come. Y nosotros trabajamos para la gente y no para los promedios. Es por esto que estamos hoy día acá iniciando un trabajo que debió haberse hecho hace 20 años. Como Estado, tenemos una deuda que saldar con la gente, con el pueblo, que es este tipo de obras. Que nuestra gente, nuestros hijos y nuestros nietos no vivan como nosotros que estábamos comprando agua en cilindros o que teníamos que acumular en un tanque el agua. No. Con los tubos tendremos agua más barata. Eso es lo que tenemos que trabajar nosotros. Por eso quiero decirles que seguiremos trabajando indesmayablemente para luchar contra la pobreza. Como familia provinciana también. Porque como Nadine y yo, muchos de ustedes venimos de la sierra. Nosotros venimos de Ayacucho, de distritos de Colta, distritos de Oyolo, donde no había agua y desagüe, donde no había carretera. Y muchas de las familias se vinieron a Lima a buscar futuro para los hijos, a estudiar en el día y trabajar en la noche para tener una profesión y hacer que la pobreza no se reproduzca de padres a hijos y de generación en generación. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Por eso quiero decirles que con Nadine estamos trabajando como ustedes, como cualquier familia que se une el esposo y la esposa para sacar adelante a los hijos. Qué mejor alianza que es la de unirnos por nuestros hijos. Por eso es que somos una familia peruana que está trabajando duro por sacar a nuestros hijos adelante, igual que ustedes. Eso es lo que estamos trabajando nosotros. Hay tantas cosas por hacer. Y lo importante es que esta obra no solamente sea el primer tubo, sino todos tenemos que vigilar que se pongan los siguientes tubos. Todos tenemos que controlar que esta obra continúe construyéndose y no se paralice. Nos ha costado mucho esfuerzo vencer la burocracia en Cedapal, en los ministerios, presupuestar la plata, más de 370 millones de soles, que antes no se presupuestaba porque antes estaban más preocupados los gobiernos en pagar la deuda externa que en pagar la deuda interna. Entonces preferían quedar bien con los de afuera y quedar mal con los de adentro. Es por eso, entre otras razones, que entramos en política. Somos nuevos en política. Está bien. Y seguramente toda la comunidad política nos quiere hacer pagar el precio de entrar en política. No importa porque construir estas obras y mirar la cara de la gente, que le solucionemos un problema, nos da fuerzas a nosotros para seguir adelante. Para seguir adelante en la política. Porque creen, los políticos tradicionales creen que el Perú es su chacra y entre ellos se reparten la torta. Creen que es así. No podemos permitir eso. Eso era antes cuando decíamos que el pueblo unido jamás será vencido. Pero como no se unía el pueblo, da la impresión que siempre lo vencían. Hoy día podemos unirnos para sacar adelante este tipo de obras. Hoy día podemos unirnos para seguir trabajando. Pero hay más todavía que hacer. Esto no resuelve el problema de saneamiento a nivel nacional. Hemos, como ha dicho Pancho Dumler, en el área rural, cuando llegamos a gobierno, uno de cada tres familias tenía acceso al agua. Hoy día más de dos familias, de cada tres, en promedio, están accediendo al agua en el área rural. En el área urbana y nacional hemos avanzado 10 puntos porcentuales de lo que encontramos de acceso al agua. Entonces estamos beneficiando a millones de peruanas y peruanos con acceso al agua. Casi estamos duplicando el presupuesto que era de vivienda para lo que es el agua. Estamos construyendo viviendas rurales en el interior del país. Estamos cambiando las chocitas, esas de adobe y piedra con techo de paja en el altiplano, por casas con madera. Todo eso sale del presupuesto y eso lo estamos poniendo para los pobres. Pero falta todavía, no es suficiente. Igual hemos empezado la masificación del gas barato. Hoy día estamos entregando más de un millón de vales de 16 soles a las familias más pobres del país de 16 soles para el balón de gas. Falta, todavía falta expandir este programa. Estamos conectando gas domiciliario. Hoy día tenemos casi medio millón de familias que tienen acceso al gas domiciliario barato. Pero cuando llegamos a gobierno, aproximadamente sólo habían 50 mil familias en Lima que tenían ese don, ese beneficio. Hoy día estamos en Lima y en ICA y ojalá que la siguiente administración pueda llegar a todo el territorio nacional, seguir avanzando. Porque hoy día estamos beneficiando a un millón y medio de familias, es decir, casi 7 millones de personas con el gas barato. Eso todavía tiene que continuar. Pero ¿quién lo iba a iniciar? Lo hemos iniciado nosotros. Este gobierno nacionalista ha iniciado la masificación del gas. Este gobierno nacionalista está colocando agua donde antes no había agua. Este gobierno nacionalista está poniendo las carreteras al interior del país. Este gobierno nacionalista está dejando un legado que es la política social. Pensión 65, Beca 18, Cunamás, Jalihuarma y tantos otros programas sociales que no van a tener retroceso porque esos programas ya se los entregamos al pueblo peruano. Y el pueblo los va a saber defender. Defendamos Jalihuarma en las escuelas. Defendamos Beca 18 y todos los sistemas de becas que hemos creado. Defendamos Cunamás. Defendamos los programas sociales. Defendamos el agua y el desagüe. Defendamos las carreteras. Defendamos la electricidad. Defendamos al pueblo todos juntos. Yo les propongo darnos la mano, abrazarnos y sacar adelante al Perú como hermanos que somos. Muchas gracias y que bien, Perú.